He decidido que los Estados Unidos deben emprender una acción militar contra objetivos del régimen sirio. Esto no sería una intervención abierta. No pondríamos las botas en el suelo. En su lugar, nuestra acción se diseña para ser de limitada duración y alcance. Pero estoy seguro de que podemos hacer responsable al régimen de Assad por el uso de armas químicas, desalentar este tipo de comportamiento y degradar su capacidad para llevarlo a cabo.